Desde Santiago de Cuba, el señor Compay Segundo, esta canción de Tumbo Tumbo Estadio, el Chabro Chabro. El Chabro Chabro. Llego al cuento, voy para Mayarín El cariño que te tengo, yo no lo puedo llegar Se me sale la guapita, yo no lo puedo invitar Ay, qué pena me dio Chanchán, porque no lo puedo invitar Cuando Juanita y Chanchán, en el parcería Charina, como saludilla, me vive, a Chanchán le da la pena Ay, qué pena me dio Chanchán Es que el camino que baja, que yo me quiero sentar En aquel bronco que veo, que si no puedo llegar Me gusta, me gusta esa pesa, esa pescadilla Oye, la muchachita, Chancho Cedro Chancho Cedro, voy para Macarín De la cuento, voy para Mayarín Oye, este pequeño verano Chancho Cedro, voy para Macarín De la cuento, voy para Mayarín Grande Cedro, voy para Macarín De la cuento, voy para Mayarín Grande Cedro, voy para Macarín De la cuento, voy para Macarín Compay, compay Compay, compay ¡Gracias! 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 Esto está más que complejo, compá ese mundo, el respaldo pleno. Te voy a cantar mi canción que viene de allá, desde Santiago de Cuba a Martín. Compá ese mundo, esto está complejo, pero mira como bailo, como un árbol que en el cielo la ve. Compá ese mundo, esto está complejo, oye, oye, cómo está, cómo se pone el rumbo de amor completo. Compá ese mundo, esto está complejo, completo, 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 se pone bailar provisor. Compá ese mundo, esto está complejo, pero traigo desde Santiago de Cuba a Saraguá, un peleador. Compá ese mundo, esto está complejo, como un dice esta canción, de Alcocedro, de Alcocedro voy. Alcocedro voy para Macaré, llego a Cuervo, voy para Mayaré. Que llegó a Cuervo y llegó, pero yo voy, llegó a Cuervo y voy a Mayaré. Alcocedro voy para Macaré, llego a Cuervo, voy para Mayaré. Se no me ha tenido una mamonía que estoy curado, como baila la cintura. Alcocedro voy para Macaré, llego a Cuervo, voy para Mayaré. La cruce no voy para Macaré Llego a cuento y voy Para Mayarí La ley no vende, la ley no vende La ley no vende